Y nuevamente, pasando y cambiando de tema, el actor Sergio Goyri. Ay, Sergio Goyri es captado hablando mal de otro famoso no captado. Él quiso ser visto con esta opinión. En esta ocasión fue en contra de Saúl El Canelo Álvarez y su crimen fue, en opinión de él, haberse puesto una playera del Atlas. Vea. Luego de que Saúl El Canelo Álvarez apareciera en una fotografía usando una playera del equipo Atlas, fue el actor Sergio Goyri aparentemente en estado inconveniente quien a través de un video que circula en redes sociales le reclamó de esta manera al boxeador. Ahora resulta que el señor Canelo, el señor Canelo que acaba de perder una pelea y que yo le iba al Canelo, yo le iba al Canelo, yo le iba al Canelo y estuve apoyándolo siempre y conozco a su familia y todo. Quería comprar a las chivas. El señor Canelo quería comprar a las chivas. A ver, señor Canelo, ¿querías comprar a las chivas? Y te pones la playera del Atlas. ¡No manches, certifica! El actor continuó con los reclamos en contra del boxeador pidiéndole tuviera identidad. Hay que tener un poquito de identidad. Las cosas, cuando dices mexicano es porque eres mexicano, cuando dices que eres chiva es porque eres chiva, cuando dices que eres atlas es porque eres atlas. Lealtad propia. Hay que tener una identidad propia, padre santo de mi vida. No estés con el que ahorita gana, padre. Finalmente, Coiri aseguró que jamás perdonará al Canelo tras haber posado con la playera del Atlas. Y a lo mejor tienes un **** de dinero, padre. Pero lo que no puedes comprar es la identidad de nosotros. Que somos chivas de adeberas. Y que no cambiamos de playera, padre. Somos chivas de adeberas, Canelito. Canelito, y conozca tu familia. Y a lo mejor te conozco a ti, pero no me vale ****. Ahorita lo que tú hiciste de ponerte en la playera del Atlas, no te lo voy a perdoar jamás. Mira, yo opino que la pasión de Coiri está correcta por las chivas. Él es un chiva recalcitrante, de corazón, de hueso colorado. Incluso me han contado que se la ha visto varias veces agarrándose a golpes en los estadios con las barras rivales. O sea, muy mal. Muy mal. Sergio, aparte, como actor, es un líder de opinión. Entonces, primero, muy mal el fanatismo, desmedido. Segundo, pésimo que chupe y cagar el celular. Sí. Ahora, una vez más, yo presumo que una vez más, su querida Lupita, su novia, fue quien lo grabó. Esta vez no lo cacharon. Él pidió, grábenme, y hasta dice, córtale, ya acabo mi speech, ya me voy. Y Lupita hasta le ayuda y dice, no, que ahí hay... Identidad. Que su cámara, falsa identidad. Oye, y aparte, el Canelo ni le ha de importar. El Canelo ni va a ver ese video. El Canelo te va a ver. Está en las redes, es un escándalo. Pero, ¿tú crees que va a estar llorando el Canelo? Sí, claro. Ay, me dijo que ya no va a querer... A ver, yo le iba. Amigo, el Canelo es un empresario. Entonces, el Canelo quería comprar las chivas. El Canelo ha ganado 750 millones de dólares. El 17, boxeando nada más, aparte de sus negocios. El 17 de septiembre va la tercera pelea con el Tupul G, con Golovkin. Va a ganar 100 millones de dólares. Nada más en esa pelea, ¿tú crees que le puede importar lo que el señor Goyri diga? O sea, ahora, los dos vienen en San Diego, ¿eh? No se vayan a encontrar algún día en un centro comercial. Pues mira, ya Goyri dijo varias veces y reiteradas ocasiones de, conozco a tu familia, conozco a tu familia. ¿Eso qué tiene que ver? Señor, jamás lo quieren presumir. Y aparte, yo no sé, yo no soy muy pambolero ni nada de esto, pero me imagino que, como tú dices, si eres empresario, pues de repente puedes comprar la chivas sin irle a la chivas. Nada más es un negocio, ¿no? Y después te apasionarás. Por supuesto. ¿Cuál debe de ser? Ahora, sí, claro. Yo creo que todos tenemos una opinión, todos bajo nuestra propia responsabilidad emitimos en las condiciones que queramos emitir una opinión y prendemos camarita y hacemos público algo. Es su responsabilidad. Si queda como borracho, si queda como quedó, ahí usted lo quiso así, porque además, no es que lo captaran como la primera vez. La primera vez, Lupita, su novia, decía, es que yo estoy en un en vivo, yo no era parte de la conversación, no me di cuenta que mi pareja estaba hablando lo que habló de Yalitza Paricio, que fue terrible, que generó que incluso tuviera que ofrecer una disculpa. Ahí sí ella fingió, no fingió, digo, argumentó que no era parte. Pero aquí, como su pareja, lo grabas ahí, Lupita, de veras, ¿dónde queda la prudencia? Bueno, tú pensando que Lupita es la que graba, a lo mejor él tenía apoyado el celular en la mesa y Lupita detrás ahí nada más viene. Pero como novia, si ves que están haciendo de esto a tu novio, a tu maridad, o sea, no lo permites, ¿no? O sea, dices, a ver, bórrame este videíto. Pero si dice Gus, que el señor se pone bien loco en la afición, ¿tú crees que si le dice algo? Eso, yo no lo he visto, pero como dicen en Estados Unidos, supuesta y alegadamente. Le ha dicho, Lupita, no apudate. Y aparte se la pasó divino el canal.